Buenas noticias para el gobierno, porque la Bolsa de Comercio de Rosario está proyectando una nueva campaña agrícola récord, la campaña agrícola 2017-2018, con una siembra que estaría creciendo un 1,5% en relación a la campaña anterior, medio millón de hectáreas más las que se van a sembrar en esta campaña. En total se sembrarían 37.200.000 hectáreas, con una proyección de producción de 127 millones de toneladas, un 1% más en relación a la campaña anterior y atención, un 15% más de acuerdo a la última campaña que el campo cosechó con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que muestra la diferencia entre esta campaña y la última que se realizó con Cristina Fernández de Kirchner, Cristina con la vigencia en ese momento de retenciones y las trabas para exportar. Ahora, cuando hacemos el estudio cultivo por cultivo, el maíz va a ser la estrella de esta campaña, con un crecimiento en el área del 7%, se van a estar sembrando 6.300.000 hectáreas, el girasol estaría agregando 2 millones de hectáreas, fundamentalmente por el buen escenario de rentabilidad para los productores del norte, el trigo, cuya siembra acaba de finalizar, un 2% más de área, la soja volvería a perder hectáreas, pero seguirá siendo el cultivo más sembrado. Todo esto, Nuria, pese a las situaciones climáticas sumamente complejas que afrontan las principales zonas productivas de la República Argentina, ¿no? Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba. Y con respecto a esto último, el fin de semana ha hecho declaraciones el Ministro de la Industria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarkis, sobre la situación en la provincia de Buenos Aires. Las estimaciones hasta el momento de pérdidas, las estimaciones que está realizando el gobierno de Vidal, hablan de pérdidas que rondarían los 500 millones de dólares. Esto, sí, esto es... Vos lo habías adelantado la semana pasada. Sí, y esto teniendo en cuenta las complicaciones que hay para la agricultura y para la ganadidad. Pero pese a todo este escenario complicado por las inundaciones, bueno, la Bolsa de Comercio de Rosario está proyectando una nueva campaña récord, la campaña agrícola 2017-2018. Y decías, uno de los mejores granos... El maíz. El maíz. Esto tiene que ver con los beneficios, sin duda. Los beneficios de eliminación de retenciones, eliminación de errores, pero también lo que hay que pensar, Nuria, que si estamos hablando de crecimiento de área y de producción de maíz y de trigo, estamos hablando de que seguimos cuidando los suelos, seguimos hablando de derrotación de cultivos y eso es muy importante, luego de tantos años de haber apostado a un solo cultivo que es como la soja. Bien, bueno, y además se supone, ¿es verdad que la soja, después de que plantás soja, es muy difícil recomponer el suelo para seguir plantando? Y se habla mucho del tema de recomponer los nutrientes, pero venimos de años donde tuviste... Solo soja. Solo soja. Tuviste... La monosoja. Exactamente. El monocultivo sufrió un daño importante en la tierra, por eso yo quiero destacar esto. Volvemos nuevamente a tener un crecimiento de maíz y de trigo y eso es una buena noticia, fundamentalmente para la tierra.